Durante el 20 aniversario de las ferias gastronómicas en Morelia, decenas de personas se dieron cita en la Plaza San Francisco de la capital michoacana para degustar de cientos de platillos típicos de la entidad. Tal es el caso de las carnitas preparadas por Juan Cruz, un comerciante que relató la trayectoria de su familia con este platillo, el cual han preparado durante 40 años. Sí, mira, el día de hoy venimos a promocionar nuestras carnitas, nosotros ya tenemos una trayectoria de 30, 40 años de experiencia en carnes y pues bueno, aquí tenemos las carnitas tradicionales de Michoacán, aproximadamente vendiendo aquí en Morelia 10 años y hace 20 en México. Principalmente el gusto, el gusto de estar aquí, el gusto de traer nuestros platillos a las demás personas que conozcan lo que es la cocina con amor, hacer un producto de calidad con la intención de que un cliente se vaya satisfecho. Ese es nuestro principal objetivo, después obviamente sí es la importancia que le damos a que reconozcan nuestro nombre. Entonces hace aproximadamente 30 años que iniciamos con el negocio de la carne, que inició mi papá y pues él nos fue heredando su conocimiento y pues el día de hoy somos cuatro hermanos que nos dedicamos a lo mismo y pues orgullosamente aquí trabajando la carne. En esta exposición también estuvo presente Alicia Hernández, una cocinera que relató a las cámaras de Noti 13 Michoacán, cómo fue su proceso para aprender a preparar la comida típica del estado, ya que su abuela fue quien la orientó en la cocina. Pues ya ves que estas comidas son tradicionales como tú dices y pues nos vamos pasando de generación en generación, pues yo en mi casa lo hago pero aquí en el trabajo veo que está bien, así y son hasta para los turistas que dicen oh my god, ¿verdad? Ah, pues desde mi abuelita, porque yo me acuerdo que mi abuelita deseábamos hacer estos tamales y los hacía, si no había masa deseábamos hacer los de maseca y pues estaban buenos y yo fui aprendiendo viendo ahí cómo hacían los tacos, los pambazos, los tamales. Y yo de muchacha trabajé en restaurantes y también ahí aprender a hacer varias cosas. Estamos haciendo pambazos de carne deshebrada, pollo deshebrado y taquitos de papa, también estamos haciendo enchiladas, tenemos los buñuelos que son tradicionales, tenemos las corundas, tenemos atole de canela y el blanco para el buñuelo y tenemos pozole rojo de puerco. Fueron cientos de personas las que lograron visitar la Plaza San Francisco para deleitarse de las delicias culinarias de Michoacán, además de disfrutar de música en vivo y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Morelia. José Alberto López en las imágenes, Carlos García, Noti 13.